Música Queridas reseñaritas y reseñoritos, bienvenidos a una nueva reseña Envolada, este domingo de agosto Estamos en agosto, ¿cierto? Sí ¿Y esto va a salir en agosto? Sí No, nunca se sabe Nunca se sabe Y como empezamos septiembre Se viene fechita importante, se nos viene la celebración patria, no sé Quizás este incluso está saliendo para el 18 Puede ser Este puede ser el especial bisochero Esto podría ser un choripán, un anticucho Un anticucho de globo Agradecemos a nuestro querido Pizarro también Que siempre nos ha acompañado y sigue aquí fiel Con una sección que nos entretiene y nos gusta muchísimo Que son los amigos de Clipper Los encendedores que están siempre con nosotros Y que vaya que son buenos para ser robados por nuestros amigos Pero cómprenlo igual Pero cómprenlo igual El otro día Si se encuentran uno en la mano sin querer El otro día una persona me dijo como Oye, ¿me devolví al fuego? Y era un Clipper Y yo le dije, sí, obvio, toma Y me dijo, puta, es que esto se lo roban y la hueá Y yo le dije como, ay, es que a mí me pise a sorrir No, lo dije eso, lo quise decir en mi mente Lo dijiste en tu mente Lo dije en mi mente Pero no se lo dije Lo dijiste en tu mente Lo dije en mi mente Pero no se lo dije Lo dijiste en tu mente Pero no, tranquito más No les pasa que mientras más encendedores tienen, más rápido desaparecen Sí Yo he llegado a tener unos 10 en la casa y ese es el pic cuando al otro día ya vení uno Sí, guau Pero si tení uno Impresionante Te dura mucho Te dura mucho Te dura mucho Porque lo cuida de los estáis ahí Mientras más viejos están los querís más Porque estáis ahí atentos Si tenís varios decenas Se roban uno Uno no es ninguno Sí, sí, es cierto Es verdad Terrible, terrible ¿Cómo están? Bien, aquí estamos comentando el acontecer nacional Así es súper Muy importante Así es súper Bueno y quizás más que nacional e internacional Igual he visto que lo comentan harto Estamos hablando de Gran Hermano El reality Estamos pegados, nos podemos parar Buenas viejas La pausa nos sumó hace poco Sí, yo no la veía pero la veo Tú caíste por TikTok, ¿no? Porque hay mucha gente que no la empezó a ver No, caí por ustedes Ah, bueno, sí también Quería quedarme, quería atender sus conversaciones Y dijiste todo esto, bueno, que lata Y ahí descubrí todo Sí, 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 sí Bueno, recomendaciones y para la casa Ojalá que éste salga antes de que se acabe Sí No, yo creo que Sí, yo creo que Sí, 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 sí Que se salga... Unos varios meses más Hablando súper en serio ¿Entrarían a un rally? Sí, claro Yo cuando chico Me hubiera gustado entrar a uno de estos que tenían competencia física Tuve sido bien Pero hubiera entrado por ejemplo ¿Hombre al agua? Ah, ¿Hombre al agua? Me hubiera encantado participar O Guerrero Ninja Americano ¿Hombre al agua? Sí, muy Guerrero Ninja Sí, sí Lo siguieron haciendo ¿Sí? Pico, pido maluco Sí, pico maluco Bueno, todo bien Está pido maluco Ese te toma mucho a ti Sí, me hubiera encantado Porque además es una participación Te va bien o mal, ganáis, da lo mismo Como que no hay tanta exposición Pero igual una caída fuerte Televisada No, televisada Igual Sí, sí Sí Pero una caída Como así como Ah Como eso De estresa O colgarme Tú eres pelotón Sí, pelotón Pelotones igual es desgastante Me gusta más las cosas Soy más mono Me gusta colgarme de cosas Saltar Ya, como los de Que había en un momento así de Pero así como carreras Y trepar murallas Y Yo haría uno de conquistar Como de ¿De citas? Sí, de citas Ah, ya perfecto Muchos pretendientes Pero tú No, como Es que hay uno que se llama como Que O sea, son solo solteros Ah, ya perfecto ¿Cachai? Hay uno de solo solteros Y de repente llegan todos los ex Ah, ya Es como una isla Sí ¿En una isla? Sí Y como que Por fin voy a olvidar Y llega tu ex a la isla Sí, sí No, y estoy como conquistando a alguien Y es muy bueno Hay uno parecido Creo que está en Netflix Que Hot Algo así Son Son muchos Participantes Todos calientes Todos calientes Y no pueden culear Y no pueden darse besos Como que tienen un pozo de dinero Y por cada relación que van formando Van perdiendo Si lo di Si lo di Si lo di Eso, yo no lo he visto Pero escuché la premisa Es bueno porque Que locura Si se besan o si hacen algo mal Les bajan el monto de plata A todos A todos Que al final Por una calentura Todos pierden Sí, igual se enojan Vígido Pero ¿Sabes lo que me gusta de esa weá? Que es el morbo de ver cuando hay gente que está a punto de hacer algo malo Si Que estoy como cuando esas te pesas como a convencer en tu cerebro Como de No es tan terrible Si Son como Son 5 mil dolares Si Como que no es tanto Osea el premio son 3 millones de dolares 5 mil dolares No es tanto weón Como que el piloto Esos eran los montos que manejaban Osea Claro Un beso perdí 5 millones Claro Si Y por comerte un weón Por comerte un weón Que una semana después lo vaya a odiar Dentro del reality Si No hay gente macabra Pero yo te veo animando un reality de amor Como de los de amor Si Me encantaría Esos de citas pero tu llegas y le decís como Jaime como te sentiste en la cita con Veronica Muy como Catico Valesco Si Catico Valesco Yo te veo así Te amo Catico Valesco Te amo Te amo Y tu También animando Animando Se esperaba Si Llego Pero el tuyo sería de talento De talento Es cierto De talento como distintos Caché Tu deberías estar como en X Factor Si En X Factor Si Que bueno me gusta Están como dado vueltas Como con los ojos cerrados De voice De voice Como que estás con los ojos cerrados Solo escuchando Si Y te doy vueltas y hacen Me gusta esa hueá Me gusta esa hueá Me gusta esa hueá Como la tele cuña que es buena hueá Bueno Muchachos el día de hoy como siempre nos convoca este programa para probar un producto maravilloso En esta oportunidad un producto de nuestros amigos de Peacemaker Los amigos que hacen parafernalia de silicona Conocidos de la casa Conocidos de la casa Sí, amigos Los bugs grandes como el Cajuna También tenemos toda la colección de animalitos como el Quack El patito El unicornio El unicornio Y el día de hoy nos acompaña el K9 Y si ustedes se preguntan por qué se llama K9 Es porque en inglés si uno dice canine es como decir canino Y es por eso que es un perrito Canine 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 Hey, canine Come here Canine En español Así llaman los perros En griego quinodontes Acá como No la quiebel Y aquí tenemos por favor Explóranlo Mirenlo Aprecienlo Un bug de silicona Lo amo Levemente distinto a otros bugs que hemos reseñado y que hemos tenido la oportunidad de probar Me encanta Es un bug con Oye, está muy bonito Sí, me encantó Este es un bug con silicona curva Platinum LFGB Un estándar alemán LFGB LFGB QMAS Platinum QMAS Silicone Increíble Un estándar alemán para testeo de silicona que es un testeo mucho más intenso y exhaustivo Y estricto comparado al de la FDA que es el típico que conocemos en todos los bunks con silicona de grado alimenticio libre de BPA Y es por eso que es mucho más resistente Si se fijan Es grueso Viene reforzado también Es pesadito da la sensación de cosa Oye, sí El sonido El sonido El sonido Efecto especial Es mucho más fácil manipularlo tanto para la limpieza como para llenarlo con agua Y si le ponemos un sticker ahí ya porque estas son como la oreja pero también puede ser los ojos Lo voy a pintar también C No sé si alguno de ustedes tiene algún talento No, no lo pintamos No lo pintamos Nos van a arreglar Mejor no Ya está usado No lo matemos Me encantó Está muy bonito ¿Y cuál es la inspiración? Bueno, la inspiración son estos globitos que aquí tenemos uno de muestra que preparamos un rato Vamos a tener una actividad dinámica, ¿no es cierto? Vamos a tratar de replicar No me voy a hacer hacer eso Sí, lo vamos a hacer ¿Qué cosa que es eso? Lo va a hacer hacer eso Ah, pero buena onda Bueno, sí, esa es la motivación No te voy Pero ¿por qué? Pau, me extraña No te gusten los payasos He estado con varios Ah, ya No, no, no Eh... No, no, no Lo que pasa es que yo no le he comentado algo Y que ustedes saben que yo no soy apática a las cosas nuevas Pero en este caso sí porque mi primer trabajo fue animar cumpleaños Oh Ah ¿Y tuviste que hacer esto? Sí Ah, entonces tenis talento No Ah Ese es el punto, soy muy mala Pensé que era un artista No, no, nunca pude, nunca pude, no me salió, ¿cachai? ¿Y qué hacía ahí? Como que estaba ahí, ya niño Un globo Ya niño un globo inflado derecho Sí Ya niño una salchicha Una salchicha gigante 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 Ya niño un gusano, ¿cachai? Tengo una rama, tengo palo de golf, tengo un bat de base Un bat de base Y se lo tenía que pasar a mi compañero que era más experimentado Y él lo hacía, ¿cachai? Pero era un colapso porque de repente la idea era hacerlo entre dos porque todos los niños de repente se le amontonaban pidiéndole perros de globo y él no daba abasto, ¿cachai? Entonces, ¿cuántas cosas, cuántos objetos podías hacer? Yo he visto espadas Muchos Bueno, hay unos que así con más Así unos ramos de flores No Al final podías en escala más grande juntando varios globos porque al final el desafío es como con uno que tanto puedes hacer Claro Pero si combinas varios y distintos colores puedes hacer al final la forma que se te ocurra así Si combinas varios y distintos colores puedes hacerlo En bola, el programa que demuestra que no necesitas ser un artista para ser un gran... Ah, no, ¿cómo era? Un experto para ser un gran artista Un experto para ser un gran bolado Un gran bolado Ahora te toca a ti Eso ya lo dijimos alguna vez en una reseña Sí Hicimos una que era de harta taco, ¿no? Nos faltó esa Pero estaba, era parte del plan Era parte, sí, de las que no se hicieron No, de las que no se hicieron Abuelos Alguna que era de pintores, pero no era de pintores De pintores Un cuadro que está por ahí Pero ahí creo que es una talla Oye, como nos quieren que ese cuadro, que cualquier hueá está ahí puesto como con cariño En la entrada Yes, de verdad Es el trabajo de tres hueones así, pero al borde de la pálida No puede hablar ¿Cómo que chicos? Me gusta hacer una talla en toda la hueá No, a cierto que es colaborativo ¡Oh! 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 ¡Moralista! Es como ya, ningún tipo de talento Ahora vamos a reseñar nuestra propia obra ¡No! ¡No saquen esa hueá! Que en un momento cuando estábamos Bueno, esto fue la temporada pasada Cuando nos vestimos de artistas ¿Cierto? Y hicimos todo, le pusimos un poco de... Yo necesito que el emoji que hiciste es lo mejor ¿Este? Lo mejor Y yo me arrepiento tanto de la estupidez que hice Que dije voy a mandarme un polo y le tiré la brocha ¡Pero es muy bueno! Muy bueno No, si lo peor ¿Y tú que hiciste? ¿Tú hiciste el rostro? Asocias 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 Que era como un pintor conceptual, supuestamente Francés Es como un buen... Me encanta, tiene mucha personalidad Está muy volado A mí me encanta, si el problema es como le falta el fondo nomás Bueno, quizás... Es una obra incompleta Quizás hoy día del día Bueno... Quizás hoy día del día Quizás hoy día del día Pégale a esta wea Jajaja Vamos a pegar... Subándole dos a esta wea Interdisciplinario Y la gente que nos estamos volados y... Woooooooh Oye, si volvemos lo que yo no he fumado hoy ¿Fumemos marihuana? Sí, bueno, fumemos Pero antes quería aprovechar de que estamos hablando de obras de arte ¡Fum marihuana! Para... Para responder a tu pregunta, Pau ¿Cuál es la inspiración de esto? Bueno, evidentemente la globoflexia Lo que podemos reconocer es el arte de los globos Un arte que empezó en los años entre los 1940 y 1950 Estos globitos se empezaron a desarrollar en 1930 para las fiestas de cumpleaños y para celebraciones en general Y entre los 40 y los 50 se empezó a aplicar en los circos entre prácticas de magos y payasos Y particularmente este canine está inspirado en la obra de Jeff Koons Jeff Koons, un escultor, artista y empresario estadounidense ¿Él no hace eso pero gigantes? Tiene uno de estos gigantes Tiene uno de estos gigantes Y un artista empresario Empresario Por eso puede hacer la hueá que hace Por eso Y si no, terminaría aquí Como mi amigo Y viviendo de sus sueños Él trabaja con la corriente del arte conceptual, minimalista y pop Y muchos críticos lo denominan como el principal artista Kitsch 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 Ese es el concepto que puede El principal artista Kitsch Del mundo El artista Kitsch definitivo Del mundo Don Kitsch Don Kitsch como Kitschner Don Kitschner Kitsch No voy a continuar esta talla Si no, lo voy a conseguir Sí, infinito Mejor fumar marihuana Eso Ya Uy, y se rellena en el potito Se rellena en el potito Aquí vamos a mostrarles para que tengan claridad como funciona Espérate, ¿cómo hiciste eso? Como que lo sacan ¿Tiene como un pop-up? Sí, le sacan la tapita La colita Tiene un Es como la copita para la ¿Copita menstrual? Es como una copita menstrual Es como una copita menstrual Libre de peal Bueno Qué buena No recomendamos cosas que no son Pero se te hacen aprietos La copita menstrual Qué buena Te querís volar Estás con las reglas Sí Talla X, XS Estás pequeños Estás pequeños Comerciales como sexistas de la época Así como, bueno, amiga, te vuela y te cuida Traductor Peacemaker Traductor Peacemaker Y te acompaña Traductor Peacemaker Que es como cualquier cosa que llegáis Es como, sacate una Esa es la traducción La copita es una cosa chilena O es un No, es que cuando llegó a Chile Yo pensé que era Un invento nacional Un invento nacional Sí, puede ser Puede ser Puede ser Quizás estamos hablando cosas Donde hay un latino Ahora Imagínate esta Hay un argentino Y dice Che, ¿qué es eso? Che, ven Llamas a su rumbe Che, la copita Ya la ganamos La copita no es esta Chilera, boludo La copita Campeón del mundo Escúcheme Y espero que lo sea por muchos años Chao, pibe ¿Cuántas copas tienes? ¿Cuántas copas tienes? Eso no es una copa Y un chilero Es que están las copitas Bueno, esta es nuestra copita Amigo argentino ¿Nuestra copita? ¿Nuestra copita? Ya Bueno, sacamos la colita Y extraemos el difusor Aquí hay un tema Y este es La copita de Isla French La copita de Isla French Podría ser un pequeño contra Que podríamos encontrar Y que podría llegar a confundir ¿No se le echa agua? Sí Sí, se le echa agua Pero antes de eso Les quería mostrar ¿Es obligación echarle agua? A los bonks se les echa agua ¿Es obligación Echarles agua? A los babblers y a los bonks Si, si no Básicamente es una pipa Es una pipa con una trayectoria más larga Y aparte el agua es como para que Enfríe la combustión Y porque sea más saludable la quemada Entonces el tener un bonks y no echarle agua En realidad es como No se me ocurrió una analogía Es como una pipa Es como una pipa grande Y va a ser más difícil Pero igual es A mi me ha pasado que He olvidado echarle agua a un bonks Y se siente mal Es raro Se siente seco Porque además Se acostumbra a la resistencia Que genera el agua Cuando uno inhala Entonces Cuando esa resistencia no está Pasa todo de una Echarle agua Exactamente Echarle agua Este también lo pueden tener Es que el agua se llena hasta acá Como el difusor estaba aquí Dije esto tiene que tener agua Pero no El difusor Va en esta dirección Y el difusor Entra directamente hacia los pies A las patitas Entonces ahí tiene mucho sentido Pues yo pensaba que se le echaba más agua Porque aquí la recomendación de la caja Es que se echen 15 milímetros Agradecemos mucho a Peacemaker Que nos dé una medida Porque generalmente Los bonks Vienen como a la vida A veces tienen una marquita Pero cuando no la tienen No sabemos Hasta donde crees Es ponerle el agua Sí Entonces Ahora sabemos que Son 15 milímetros Entonces básicamente Vamos a llegar hasta ahí Y finalmente Es Si lo tenemos ahí como referencia Vamos a llegar ahí Y es justo arriba De donde están los slits del difusor Oye Y este perro ¿Cómo se ponen los pantalones? Ahí 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 ¿Por qué ese perro usa pantalones? No tengo una respuesta para eso Porque es un perro L, F, G, B, Platinum Más Ah si puede un perro De silicona premium Platinum Puedo ponerse lo que quiera Puedo ponerse lo que quiera Entonces No tenemos un medidor Pero más o menos al ojo Vamos a ponerle Echale el agua Y yo le voy a echar la marihuanza Echale el agua Echale el agua Bueno Como todo bon Tiene un orificio Que denominamos Al menos acá en Chile Como el tiraje Que es donde tapamos Para poder fumar Cargarla el compartimento principal Y luego para Dejar pasar el aire Y que Fluya correctamente el humo Hacia nuestra boca Que está generalmente El ano En el ano de todos los productos De Es verdad Es cierto Realmente Son didácticos Como uno también aprende De Yo no sabía donde estaban Los perros Y ahora Después de fumar Con Con los amigos de Peacemaker Ahora se pegan Gracias Si tienes otra pipa Los puedo unir Y voy a fumar de a dos Miren la comida Miren el perrito Lo que me gusta El perrito con chino Mirenlo El perrito con chino Ya perrito El otro día El otro día Perrito se nos va ahí Perrito El otro día El otro día No sé por qué hablaba con esto Con quien Que no me acuerdo Con quien Que hay cachado Cuando lleváis a tu mascota al veterinario Y le ponen el termómetro en el hoyo Pero hay cachado Que como que no hacen nada Ah se dejan Embora les gusta un poco No sé Pero como que Es que Es solo esto Si Pero como que no reaccionan A como Uno reaccionaría Un termómetro en el hoyo No, 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 no No, no, no Así que hay cachado Pero hay cachado Que los perros No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero los perros se pueden Sí No, no, no Si Como que quizás Se concentran Están como inquietos Y le vuelven Si Cada vez que quieren tomar A un animal Un termómetro en el ano No, no, no lo hagan Usted es como en un modo Como carga Claro Esto es como Es un enchufador Sí Como modo sueño Modo avión activado Sí Bueno, estamos listos Vamos a introducir el discurso Está bien Está bien Está bien Dijiste ano y Wow Creo que no habíamos hablado de ano En toda nuestra temporada Un poquito ¿En serio? Sí Primera vez que se dice ano en este programa ¿Cómo le dicen ano en nuestro programa? Y mira que el ano es lo más democrático Ah, el nombre Todos tenemos el nombre Chicos Hay gente que tiene sonda igual También Pero Diferente Pero O sea que eso es porque se te averió el ano Pero Pero de que hubo hubo Pero de que hubo hubo De que hubo hubo Sí, sí, sí Ya, fumemos Ya, fumemos Antes Última recomendación Un paso Dada la posición del ano del canine Le recomendamos siempre que el agua respete en este nivel Si se pasan un poco Pueden llegar a derramar agua Así estamos en el nivel seguro No derrama nada Y además Explorando este hermoso artilugio Me di cuenta que aquí abajo En las patitas delanteras Que son rígidas ¿No cierto? Estas tienen Son huecas por dentro Tienen un vacío para el agua Estas son rígidas Y yo dije ¿Por qué son rígidas? ¿Qué puede haber acá adentro? Y... ¡Oh! Pensé que iba a botar agua No lo voy a mostrar ahora porque Tiene agua A ver Si lo tapamos Ahí se ve Tiene un compartimiento para guardar cositas Para guardar los audífonos Para los Airpods Para los Airpods Y los carga No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No lo guarden No guarden los audífonos Pero pueden guardar ahí Marihuana 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 A eso viene gente Adivinen ¿Qué se guarda ahí? Sus remedios Airpods Unos anillos Sí Pueden pedir matrimonio Se guardan ahí Un anillo Así en esa posición mi amor Te querés casar con vos Te querés casar con vos Te querés casar con vos Ya Oh, qué mala manera Es malísima Es una manera kitsch Es una manera kitsch Una manera kitsch Sí Toda la razón Vamos a cerrar aquí el compartimiento Vamos a proceder a la fumación Y por fin fumar un poco de marihuana con los amigos Ya Este artículo también tiene una pequeña contra, más que contra una consideración No lo pude poner, lo voy a poner Lucas, fuma y quiero que tú mismo te des cuenta Sí, por favor Voy a probarlo Y vamos a ver quién pasa A ver si te das cuenta Sí, sí Oye, y existen en diferentes colores Pues esta es la edición especial Porque en la caja se ve... Se ve uno rojo ¿Hay diferentes? Hay diferentes colores Ah, eso nos tocó el amarillo El amarillo 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 por clipper Amarillo destacador Amarillo destacador Amarillo destacador, sí Ya Oye, lo estás logrando, cacha, cacha, cacha La Pau está haciendo un palo Mamá Mamá, quiero ese palo, cómpramelo Es una katana ¿Este pedazo de palo? Esto le parece que es pedazo de palo Vale 9500 Mamá, cómprame el palo 9400,90 Y algunos le daban color y dejaban como esto, así como la colita, cacha y... No, no se saca, no se saca Solo el tiraje de... Epa Uff ¿Notaste algo? Noté que... Se me pasó la mano Ya Noté que... No, ¿qué tenía que notar? A mí me pasó... Yo pensé que el tirador era para arriba y... Ah, ya... No, no, es solo el tiraje A mí me pasó que... Bueno, quizás este tramo mío es más corto Entonces las orejas me tapan el... No veo Entonces no veo lo que estoy quemando Si quiero compartir la marihuana Y quiero asegurarme de que estoy quemando solo a un ladito Y no veo Ahí no veis Yo no veo Entendía que como... Tú decís que eso es como lo único... Plan... Pero igual, pero... Oye, hermano, vuélate, si... Hermano le voy a volarse, es lo mismo Sí Mira, oye... ¿Y no habrá otra manera como de hacerlo? A ver, déjame intentarlo Investigue Sí Investigue Ah, pero por supuesto que viene la manera que... ¿Y tú veis? ¿Alcancé a ver? ¡Oh! ¡El perro mira para al lado! ¡El perro mira para al lado, señoras y señores! ¡El perro mira para al lado! Ahí se pudo ¿Qué tal? Yo pensé que me iba a estar mucho, mucha menos marihuana ¿Usted es que es súper cómodo? Es súper cómodo, sí Bueno, como es pesadito Y tiene las patas al final como... Como mangos Es muy cómodo para... Y si tú me estoy haciendo así ¿Nadie caché que estoy haciendo? Se agarra como un hot dog Sí Claro ¿Sí o no? Como nadie caché que estoy... ¿Nadie caché que estoy comando? Si yo estoy así... En una plaza ¿Qué pensáis que estoy haciendo? Arte ¿Pero si estoy así o con el...? Sí, no, así Hombre, no estoy así ¡Ah, ya! A ver si estoy así ¿Sacaste a pasear con tu mascota? ¿Me estoy? ¿No me estoy? ¿No me estoy? No, yo no pensaría así ¿Qué pensarías tú? No lo sé Pero no que está fumando Otro tipo de delirio Otro tipo de delirio Claro Necesita ayuda Otro tipo de delirio Me encantó este... Hay que taparle el anus El anus Anus Me encanta que... Que le hayamos dado este giro... Pero mira, si lo hacía tú... Literal... También... ¿Y eso para qué? Ah... Pero... Claro... No tienes que tapar el dedo Pero tienes que sacarlo igual para que después... Igual el humo pasa... ¡Oh! ¡Mamma mia! Eso sí que fue una buena quemada... ¡Oh! 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 ¡Qué simple! Claro... muchas veces. Cosas que en otras épocas pudo barrer. Señoras y señores, el canine de Piss Make-up. Ya, me gusta. Me encantó. Cómodo, lindo. Ahora, una pregunta, disculpa, Pau. ¿Cómo se limpia? Se desarma, se sacan todas sus piezas. Ah, cierto, se le puede sacar la cabeza. Se le saca la copita. Se le saca el difusor y puede remojar todo en alcohol. El isopropílico o encontrar los productos que alguna vez reseñamos aquí. Había uno que era muy bueno. Que era muy bueno. Es azul, realmente limpia inmediatamente. Así que dejen remojándose un rato. Si está muy sucio, pueden usar sal gruesa que actúa como corrosivo, junto con el alcohol. Y eso lo baten. Y mantienen su bonz limpio. Recordamos, obviamente, que siempre la idea es que la propuesta de Piss Make-up es que al final comprando una pipa o un bonk Piss Make-up es un bonk que te dura para toda la vida. ¿Por qué no se te va a romper? Claro, no se cae en el piso y no se roma. ¿Sabes que yo caché que los gatos no son amigos de los bonks? Botan todo. Oye, a mí se me rompieron dos bonks de vidrio. No son amigos de nada de vidrio. No. Entonces, si ustedes tienen gatos, les recomiendo estos. Piss Make-up, además que es un perro. ¿Ah? Además que es un perro. No, y aparte, ¿sabes qué es decorativo? Porque... Es precioso. Seamos honestos. En general, los bonks no son muy decorativos, sino son como estupendos, o tienen como un arte. Porque además, si son de puro vidrio, igual se ensucian. Entonces, a veces, tenía una hueá gigante de vidrio sucio ahí. Y bueno, esta hueá cumple la misma función y la puedes tener como en tu rack, ¿cachai? Como en tu rack. Al lado de Smart TV. En tu rack, weón, de diseño, ¿cachai? Al lado de la Alexa. Al lado de la Play 5, entre la Play 5 y la Alexa. Obvio, ¿cachai? Y aesthetics. Mira, igual no por ser de silicona y no de vidrio, significa que pueden como dejar de preocuparse por la limpieza, porque igual se mancha. O sea, cuando están sucios igual... Ay, tengo como... ¿Cuánto alcanza esa hueá? Empezó como a... Oye, ahora, ahora... ¡Una serpiente! ¡Uy, qué qué! Ya, ¿de quién es el cumpleaños hoy? ¿De qué? ¡De... ¡De Luquitas! Ya, pero intentemos hacer el ejercicio de... Ya, Nico, enséñame. Ya, espérate. Vamos a pasar a esa parte. Ya, lo último era mencionar la limpieza, ¿no es cierto? No porque tengan un bong de silicona, significa que pueden descuidar su cuidado y su limpieza. Límpienlos igual, porque después igual se van a manchar por dentro. A largo plazo, la idea es que duren para siempre, con un buen cuidado, pero si lo dejan al sol, por ejemplo, la silicona igual se termina secando. Entonces, cuídenlo, manténganlo limpio, y... Ahora... ¡Es un pretzel! No, en verdad quería hacer una corona, pero es que cachado que a veces andan como niños, así como... Con una corona. Como con un cisne. Sí. De corona. Ya, mira, ¿quieren aprender a hacer? Es como Jesucristo. ¿Hacer? De globo. Oye, igual podía hacer un Jesús de globo. ¿Se puede? Sí. No. Sí, pues. A ver, hazme un Jesucristo. O sea... ¡Predame al Jesucristo! No, es que eso, no con un globo. Ah. Ah, ya, mira, la cabeza. Ah, pero con dos, ¿verdad? Con caletas, con caletas. ¿Puedo hacer la cruz? Es que voy a hacer una cara, ¿cachai? Te va a hacer el tutorial del... ¿Has visto caras hechas con eso? Sí, pues, hay un... Sí. Un corazón estaría bueno. Yo creo que un corazón se puede hacer con uno. El manto sagrado. Este es como, ya... Pero es que voy a amarrar a la... No, no entiendo. No, el globo flexiona loco. Hazte como una tira de puros chorizos, parrilleros. Son chorizos. Bueno, esa es la principal técnica para hacer el canaín. ¿Sorizos parrilleros o...? No, si requieren, requieren. A ver. No tan fácil, gente. A ver, voy a ver, salve. Este lo hice lúcido. Aprecienlo. Qué bueno que avisaste. Ya, que se me hice lúcido. La trompita me quedó bastante parecida a la del canaín. Esta... No, hiciste una colita. Sí, pues, bueno. Para hacer el canaín tienes que dejar colitas. Morna. No es utilidad. No, pero ¿por qué me pasó eso? Porque tiene sus cosas. Ustedes lo metieron muy adentro. Ya, mira, Pau. Ve que no tengo hoyito. Generalmente, para hacer globo flexion... Tienes que dejar lo suficientemente vacío para que todo el movimiento que hagas de torsión permita un flujo de aire en su interior sin que tensionemos el material. No, no es importante. Intentémonos. Ya. Vamos a partir con la trompa. Agarramos más o menos un chorizo. Un chorizo, un chorizo mediano. Ya, niño, a ver, con... Y hacemos otro chorizo. ¿Otro chorizo del mismo largo? Más o menos. Como más o menos. O sea... Como más o menos. Oye, Cacha, el mío es el más largo. ¿Qué onda esto, weá? ¿Cuántos chorizos llevas algo? Llevo tres chorizos. Y con eso vamos a componer la cabeza. Con la orejita. Cacha, yo no tengo mano. Cacha, yo ahora tengo... Hola, niño, yo... ¿Y un pulpo? Con una dificultad, pero aún así se puede salir adelante. Yo nací. Del principio que tengo es... ¿Estás desinflando? Este globo. Y me dice, se está desinflando. Es como el hijo de Doctor Octopus. Hola, Peter. Oye, ¿cómo tenés un talento...? No, mira. Ya, a ver. Inténtalo, chico globo. No, si lo más difícil es amarrarlos, bro. Igual, por eso no lo voy a hacer. Ay, weón, en qué momento. ¿Qué rayos dijo? Dijo como un CAC 2. Le faltaron unas patitas chicas. Igual, salchichas. Ya. Falten salchichas. Tan entretenido en su casa. ¿Cómo te aprendiste todas estas cosas? Mi papá era mago. ¿En serio? Sí. Cuando era chico. ¿Cuándo aprendiste a hacer esto? ¿Cuándo era chico? ¿Tu papá era mago, en serio? Sí, era mago, en serio. ¡Puta! ¿Cachai que, para un niño, que tu papá sea mago, de la guamba, entretenida, te puede estar guiando, tonta? Hasta que desapareció. No, no, desapareció. Hasta que el chico sale mal. Era un chiste. Hasta que no era un truco. Es que lo dijiste y te salió muy en serio, como mirando el globo con rabia, así. Hasta que desapareció. Hasta que desapareció. Claro, qué chistoso, ¿cierto? Esa es salchicha. ¡Oh, qué lindo! Oye, es igual al otro que el chico. Sí. Ah, él ni cosa va a hacer solo una cosa. Pero ya lo pillamos. Mira, ha hecho dos cosas iguales. Mancha, que te anda, lo único que sabe es cerámico. Mira lo que hice yo. Ah, qué abueonado se equivocó. Qué abueonado se equivocó, lo hicimos. ¿Hace solo una cosa? Muchas gracias, muchas gracias. No, me dejó. Tiene una curvatura. Sin nudo. ¿Cómo lo hizo? No, no, pero igual podemos ver cómo lo hizo. O sea, estuvo haciéndolo acá recién. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo al frente tuyo. Pero estabas ahí tan volada que tú estabas ahí. Igual sería bacán. No tienes que aparecer un loco ahora así. ¡Fa! ¿No estabas mojando? Pau, allá aprendiste las lecciones. Mira. Un anchroma así chiquitito. No podemos hacer aparecer a nadie. Nunca más. No podemos hacer aparecernos a nadie, pero sí nos podemos transformar en globos. Así. Somos globos verdes. ¿En serio? Sí, mírate. ¿En serio? Mírate en la mano. ¿Qué se siente ser un globo verde? Elige un color. ¿Otro color? Sí. ¿Aparte al verde? Sí. Amarillo. ¿Globo amarillo? Tienes un globo amarillo. Mírate. No puedo mirar. No puedo mirar. No tengo ojo. No tengo ojo. Listo. Ahí está. Ese fue el truco. ¿Le gustó? Te tenés que hacer cargo de esto. Ya está hecho. Pero tú caché. Ya está hecho. Ya lo hiciste. Lo acabamos de vivir, Lucas. No, no es chiquito. Tienes que verlo después. La gente va a quedar toda loca. Que si te olvida esta parte, la gente va a ser un momento muy incómodo. Y yo actuando así. Y ahora amarillo. Y nada. Mostremos la parte sin el otro. No, qué triste. Por favor, por favor. Nunca mostremos algo así. Hola, Magia. Yo no les conté que íbamos a hacer esto. No. Sí, fue muy raro. Ah, pero qué buena. Se va a atender, se va a atender. Yo en verdad, a mí igual, pero yo no sabía si... Como que dije, ah, ya, lo va a hacer y ya. Pero después dije, ¿y si no? Y en verdad está tan volado que cree. Si está tan volado que cree que puede hacerlo. No, claro. Pero no es tan fácil. No, para ponerle onda al programa, imaginemos, imaginemos. Imaginemos. Y yo como... Está bien esto. Ya, pero ahora yo te puedo decir que ahora somos pizza. ¿Pizza? No. ¡Pizza! Juan, te estoy dejando... Ahora, como pizza, te estoy diciendo que te estoy... No, no. ¿Vocera pizza? No, yo quería más rato. Volvemos a pizza. Ya, mira, es que yo te estoy diciendo que te voy a cagar la pega de toda la semana, como no voy a poder hacer más cosas. Porque hay que estar ocupado animando esto. Esto es muy rápido. ¿Qué más? ¿Quieres hacer otra cosa? Feliz. Oh, lamentablemente la inteligencia artificial no puede. No puede. Lo siento, pero como modelo de lenguaje... Lo siento, papá. Ay, qué triste. Qué triste. ¿Por qué lo llevaste para allá? Eso no lo puedo hacer yo. Me pregunto que quería. Eso te corresponde a ti. Bueno, habrá que fumar. ¿Habrá que fumar más? Sí o no. El que tiene magia lo vive en truco. Exactamente mismo. Esa es la weá, la Pau tiene... Tú estás haciendo puros trucos. A la pizza, la weá. Tú estás haciendo trucos. La Pau tiene magia. No, yo creo que al contrario. Me falta. Fuma. Fuma. El pagar la marihuana hace súper bien. Fuma. ¿Quieres tirar el humo como un elemento? Elige algo. Como fumís, tira el humo como si fuera... Oye, ¿qué? Ya. Vidrio. ¿Vidrio? ¿Vidrio? ¿La hueá acuática? Sí, sí, sí. ¿Puedo ahora así? No, para hacer ella vidrio. No, ella. Ella. No, callado. Callado, Gil. Ahí está. Vivir yo. ¿Una burbujas? ¿Uiste burbujas? Se hizo antes de que lo dijera. ¿Pueden salir como unas caras de Lucas? No, eso tiene otro precio. Increíble. Eso es más difícil. Y corte el Lucas para como a la casa el Nico un día temprano por eso unos chupones como ir monitorearse así 3D. Sí, tranquilo. Me tienen que medir como la... Lucas, mándame las medidas. Lucas, de tu cara. Lucas. Alégártelo a el Simón. El Simón me llama, loco, el Nico te está pidiendo. Te llega un pack de artesanía con yeso y tenés que en casa hacerte tu propia casa tocar el yeso y mandárselo al Nico. Como que esperando que el yeso se seque. Voy a ponerle resina y sacar un mal de tu cara y mandárselo al Nico. Y no podemos avanzar si Lucas no nos manda las medidas. Lucas, las medidas. Lucas, me llegaron mal, no entiendo. Y este capítulo sale en septiembre pero del otro año. Claro. Solo esa cena. No, y lo postulamos un fondo, no lo ganamos. Es como puta la hueá. La hueá. Hay que esperar seis meses más para que abra la otra convocatoria. Ah, la pregunta clipe. Eso. Señoras y señores. ¿Qué harían mientras nadie lo huevea? ¿Qué piensan ustedes? No, a mí se me ocurrió una. Ya. Mira, ¿qué pasa? Te pongo en un juego onírico. Ya, me encanta. En un juego onírico. ¿Qué pasa si el pene humano fuese... Te prometo. Miren, a los dos. Y a la gente de la casa. Le dijo juego onírico. Tomaba el verde, pero no tomó el rosadito. Tomó el rosadito. ¿Ya qué pasa si el pene humano... Fue bonírico. ¿Qué creen ustedes qué pasaría si el pene humano fuese así? Fuese largo y flaco. Así. ¿Siempre? Siempre. ¿No se llena de sangre? ¿Pero se infla? ¿Se infla? Cuando se erecta, se erecta así. ¿Qué creen que pasaría? Se convierte en un espárrago. Es como... Erecto es como... Si te inflai con la boca. Incluso mientras nadie me mueve... Si te inflai con la boca, es erecto. Mira, el flaco con la boca. Ahí está erecto. Eso. No, ahí está un guán diciendo, mi amor, ¿qué me ha pasado? Esto es como un guán diciendo, mi amor, espere un poco. Ya, pero qué ordinario. Pero miren, si ustedes creen que... ¿Qué pasaría? Finalmente hablamos del pico. Hablamos del pico. Finalmente la pregunta de Clipper es chavagana. Así que cualquier cosa, respondan y se pueden ganar muchos flujos. ¿Qué pasaría? ¿Pasaría que...? Fuera la cortina de Clipper. ¿Pasaría que...? No, quizás... ¿Qué pasaría? No, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué crees? No sé, pues, masturbarte sería más difícil, me imagino. ¿Así? Sí, por eso. Así estaba pensando. Prendería fuego. Así. Así es la encancha. Mira, acción, acción. Oye, ¿cómo se tuerce? Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Esa fue la pregunta de Clipper. Esa fue la pregunta de Clipper. Cuando la gente hace así, ¿por qué está tramando algo? La gente solo hace así para avisar que está tramando algo. Sí. Pero es muy extraño porque en ningún otro contexto, en el mundo, cuando estáis solos nací así. Es para mostrarle a alguien más. Pero es una... Tiene que ver con... No sé, no sé, no sé, no sé cómo se llama la weá, pero es frotarse las manos. ¿Es que esto no es lo mismo? ¿Estás este? Ah, esto hace frío. No, pues esto hace frío. No, eso estoy haciendo fuego. Estoy sobreviviendo. ¿No era tramando algo? Ah. Ah. Estoy tramando algo mientras hago fuego. Mientras hago fuego. Ah, eso es estoy tramando algo que no es el fuego. De ahí viene, ¿Estás tramando, Lucas? Sí, estoy tramando fuego. ¿Qué es que hay haber sido cavernícola? No. No, pero en serio. Hasta ahí lo más. Muy heavy. Es un rayado que diga ¿Qué es que hay haber sido cavernícola? Y que nadie me hueve. Ya vas, ¿Vientas el nervio? ¿Vientas nadie me hueve? ¿Qué es que hay haber sido cavernícola, Juan? Y estar como... Como llegar al punto donde se te ocurrió hacer fuego, Juan. Está ahí así. Caleta ratuas. Caleta ratuas. No, con piedra. ¿Fue con piedra? No, no fue con piedra. No sé. Creo que hay un rayo una wea así. No. ¿Sí? Hay un rayo y se se fue... Como en una paja. ¿Tú sabes? Alvarito sabe, obvio. Ahora va a salir el emoticón de Alvarito. ¿Cómo se hizo el fuego? Porque no solo sabe de marihuana. ¿Cómo se hizo el fuego? Ah, entonces, ahora nos llega la respuesta al momento Alvarito. ¿Cómo se hizo el fuego? Hay varias teorías. ¿Quieres el fuego? Ya, vamos al fuego mientras se responde. Ah, me estoy quemando. Me estoy quemando. Ya, es listo. Pero lo que decía la Pau es cierto. Como monos naturales son una de las principales formas como se supone que encontramos el fuego antes de aprender a hacerlo. Rayos. Me lo perdí, disculpa. Que le ha hecho un té eso al unión. Lo de Pau sí le ha hecho un té. Tiene como que una de las teorías más importantes de cómo se encuentra el fuego es por términos naturales. Como llega un rayo o un incendio y aprenden a... O un hueón hizo un asado dejó el vino. Yo pensé que se sabía que era porque... ¿Por qué era así? Es una técnica. Una técnica. Una de las técnicas de hacer fuego. Hay varias. Muchas gracias Alvarito. Muchas gracias. Un aplauso. Ok, hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Ya, ya, ya. A ver. En cámara lenta, por favor. En cámara lenta, sí, pero... ¿A un frame por segundo? Soy inmune al espermatozoide. Ahí está. A 60 frames por segundo. Segundos. A un frame por segundo. Ya, Lucas, va a fumar más. Voy a fumar un poco más. Vamos. Vamos a fumar un poco más. Siento que se puede llegar un poquito más lejos. Me molestaba la persona que le gustaba reventar los globos en el cumpleaños. Sí, que baja. ¿Fueron ese niño? Porque nunca reventaban uno. Siempre había uno, ¿no? Sí, vivía. Sí, no entiendo por qué. ¿Y qué opinan de...? Pero generalmente eran niños que tenían problemas en la casa. Estuvieron andando. No, en serio. Eran como niños como, o no, con problemas de ira. Sí. ¿Querían ver el mundo? Un niño me rompió, yo tenía unos bolos, como de... un juego de bolos. ¿Qué estoy diciendo? Pero mini, mini, mini. Y llegó un sobrino, un amigo y una mamá y me rompió todos uno por uno en mi cara. Nunca se me va a olvidar, fue una de las guas más traumantes que me han pasado. ¿Les pasó alguna vez a esa, güa? Sí. Como un niño así como destruyendo algo que uno quería. Uno siendo niño también. Yo, bueno, agarraba a uno. ¿Cuántos son? Son caletas. El güero así. ¡Ah! Así, ah! Cagado en la risa. Y yo, güan, con cero personalidad mirando como... ¡Oh, güan, siniestro! Es como el equivalente a que te tomen el trago en un copete. O sea, en un carrete. De adulto. Hoy. Pero en tu cara. Pero en tu cara. ¡Uy, qué frustrante, güeo! Creo que es una pérdida más fuerte aún. Sí, yo también creo. Uno de mis mejores amigos a quien le mando un fuerte saludo. Lo que parezca es una piscola, perdón, amigo. Me se vota. Sí. Pero esta mano se no había... No, tu bowling era tu bowling. Era el bowling. ¡Purra! Uno de mis mejores amigos a quien saludo, que niñasamente son muy amigos hoy en día, pero cuando yo llegué a ese colegio era nuevo. La primera clase de música teníamos que tocar el metalófono. Sí. Tenemos que tocar el metalófono. Llegué, estaba practicando la canción, llegó este güeyón, me agarró la baqueta y me hizo así. Y se fue. Me rompió la baqueta así, quedé con una baqueta para... Me dio mucha pena, güey. O sea, voy a la sentir... ¿Y él ahora es tu mejor amigo? Uno de mis mejores amigos. Uno de tus mejores amigos. ¿Y han hablado del tema? ¿Habrá de Augusto? No se acuerda. Jesús dice... No, yo no hice eso, güey. Ah, puede ser, sí. Disociado y mira. ¡Qué güey! No, termina, no, que me cae como el pico. No siendo responsable de la güeya. Hay niños que están como en ira, como si fuera una droga. No sé, güey. Se reacciona. Claro, están en ira, como... ¡Tata! Y cachá, más grande, más grande de esas guayas de estar viendo cómo a uno le hacen daño y no tener la personalidad y decir, oye, ¿cómo para? Jamás uno dice eso. En octavo, tenía 13 años, 14 años y tenía un parche de una banda en mi mochila, ¿cierto? ¿Cuál? Que mi mamá me lo había, mi mamá me lo puso. ¿Y qué banda eres? Era... Papa Negro, así. ¡Qué grande! Pensé tu madre, güey. No me voy a ponerse cera de Papa Negro. Oye, a mí lo mueve. Y la verdad es que... Está puesto en mi mochila, mi mamá me lo había, así como hace dos días, lleno en el activo. Un loco llega y empieza, mientras me saluda, mientras empieza a hablar conmigo, empieza a meter el dedo gordo en una de las costuras. Yo Juan así, Juan lo abrió caleta, caleta, caleta. Así, Juan lo sacó, lo sacó, lo sacó, dejó de conversar y se fue. Juan me dijo, oye, Juan, ¿cómo estás? Juan me lo discusé entero, la mitad del parche. ¿Te dijiste cuentas de especial? Me acordé de mi mamá la noche anterior, que sí, no tuve la personalidad para decirle como... Para. Oye, Juan, para de... Juan, loco, Juan. Estoy envidiado. ¿Ah? No, que quería hacer daño, como decir gente que hace daño. Estás en ira. Es por eso, y si lo digo seguramente a Juan va a decir no me acuerdo. Sí, porque eso estaba como... No, no me acuerdo, si estaba en ira. Como si fuese una droga. Oh, sí, a eso me refiero. Es un mundo. Pero sorry, tenía menos de 18 años y tenía... Bueno, tengo el derecho a estar en ira. ¿Y después repasaste tu parche? No, no, lo pegué. Lo pegué con una mamá, con una mamá, con una mamá, con una mamá. Sí, era muy bueno. De papá negro, me imagino a tu mamá. Juan, loco, sí. Papá negro. Papá negro. ¿Qué te metió mi hijo? La cagó papá negro. Es una muy buena banda nacional, la pueden buscar. Oya, miro cual. Oya, miro cual, está malo. Oya, miro cual, quizás la conocen, la pueden buscar también. Lo bueno es que esto no se derrumpe. Sí. Esto no puede, no puede llegar ningún modo. En ira no puede llegar nadie con percolo. Es ira. Tú decís, tíralo al suelo, tíralo al suelo. No vamos a ver nada. Oye, que con esta segunda mamá quedé muy volado. Muy volado. Muy, muy, muy. Como en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos cuando uno quedaba volado? Cuando la marihuana te hacía algo. Cuando la marihuana, no, cuando la marihuana te hacía. Buenos tiempos. Bueno, ¿cuánto no les pasa que caminan por la calle así volado? Ya. Y como que están diciendo hola, pero es obvio que todo el mundo me está... A mí ya no me... Ah, como paranoia no. Paranoia, sí, como... No, pero no paranoia así sino como que estáis caminando y estáis diciendo obvio que todo. Estáis la viola. No, no pasa viola pero no importa usted. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de ese pensamiento es que no pasa el viola para otro volado. O sea, identificar un volado en un ascensor es la cosa más fácil. Bueno, uno por el olor y dos porque... Pero por lo mismo, como todos fuimos periguanos, como que no nos vamos a hacer nada malo, ¿cachai? Porque no hemos visto desde la otra cara del espejo. Pero una señora no va a cachar. A menos que estuviera en su cara a menos que le tirieran. Está cansado el cabrón. Estáis caminando así. ¿Se darán cuenta? Se darán cuenta con la mano en la pared. No, la mano en el aire. ¿Se darán cuenta? ¿Qué estrecho está? ¿Se darán cuenta? ¿Pero sabes qué? ¿Cómo están afuera? Caminando por Providencia, por la Alameda. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo salen de esta caja? Eso no es maravilloso. ¿Cómo no? A lo no, a lo no. ¿Cómo lo hacen? Te hice el mismo. ¿Me hiciste el mismo? Mr. Mime. Mr. Mime. Eso no era maravilloso. Eso no era maravilloso. Qué buena. Señoras y señores, Canine, The Peacemaker. ¿Qué les pareció esta experiencia maravillosa? Mira, no sé cuál es cuál. Tan lo demás. Sí. ¿Cuál es la pipa? Es como ese programa de ¿cuál es torta? ¿Cuál es el bomb? ¿Cuál es la pipa? ¿Cuál es la pipa? ¿Cuál es el bomb? Ay, qué listo. ¿Es un bomb? No, es un bomb. La entrada al parque. Viene alguien en ir a pinchar el bomb. Oye, qué bonito. Sí, me encanta que no se sepa cuál es cuál. Quememos los... El mío igual está. El mío igual está. Oye, tú igual hiciste algo. Sí. Oye, la felicitación. Oye, la coja igual hizo algo. Ya. ¿Aportó? Ya. El Nico ha sido en un parque de diversión. Un arco iris. Y yo me di... Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Es que para esto viene el... Mira, hazle zoom con esa y vamos a transformarlo en un mundo gigante. Este vos querés bueno trabajar. Este vos querés... No, es que encontramos... Yo diría como... ¿Te gustó? Mira, otro. Ya ni cagando. Ahí está. Después el Nico va a ver la hueá y todas estas partes no van a estar. Yo te digo paja. Todo cortado. Con fondo negro. Así está. Un cartón negro. Le chantaste un cartón negro. Es como, man. Sorry, no me la pude. Me he hecho un texto. Arial. Arial gigante. Sorry, en esta no me la pude. Y me saqué para el editor. Francisco, ahí cachan si pudís. No llegué. No llegué. Chicos, no llegué. Chicos, no llegué. Ahí si ustedes pueden... Háganlo. Mil comentarios. No es tan difícil. Me dio tanta pena no haber llegado. Fue botar la hueá. 930, man. Estuvimos... De verdad. Estuvimos a nada. Guay, quizás cuando salga este capítulo... Ya vamos a haber llegado. Es que ya quedó obsoleto. Ah, ¿verdad? Todavía no quedó obsoleto. No sabemos. Nunca vamos a ver. Bueno, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Y si no, tenemos este. Llegamos a los mil con este. Y ya tenemos la placar. Lo vamos a intentar hasta que salga. Hasta que salga. Hasta que salga. Y esa va a ser la frase que nos va a acompañar en el set por siempre. Eso. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que estén igual o más volados que nosotros. Para no sentirnos tan solos. Ojalá. En esta travesía. Estaría bueno, bueno. Les mandamos un cariñoso saludo. Fraterno. Que tengan una linda semana. Aprovechen con sus familias, con sus amigos. Estarían más volados que nosotros. Estaría bueno, bueno. Nunca pensé que ibas a trabajar en una negociación. Muy bien. Cuando estaba bueno en cuarto medio, nunca pensé que ibas a estar así. Estaría bueno, bueno. Estarían más volados que nosotros. De panelistas. Agradecemos a Clippers por acompañarnos en este viaje. Señoras y señores, somos Luca Espinosa, Pausa Martín, Nico Clemens. Esto fue una nueva entrega de Reseñas en Volada. Buenas noches. Que tengan linda semana. Chau, chau. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.